Todo lo que hacemos es bonito, ya hijita muy bien. Vamos a ver esta nota, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburo, una historia de amor que lo puede todo, vamos a ver. Sebastián Lizarzaburo y Andrea San Martín, la parejita que hoy por hoy se encuentran más felices que nunca, compartiendo cada momento juntos y quienes demuestran su amor por todos lados, es un claro ejemplo que mientras existe el amor, todo se puede. Recordemos que esta linda relación fue como un clic entre Andrea y Sebastián, quienes se conocieron en un programa reality de competencia, y solo a los cinco días de ser compañeritos, iniciaron su lindo romance. Añitos más tarde el hombre roca y loji verde se convirtieron en papis, teniendo a su princesita llamada Maya, quien es fruto de su inmenso amor. Como sabemos, dentro de una relación no hay nada perfecto, las peleas y distanciamiento se suelen dar, pero son pocas las parejas que regresan. Y ese fue el caso de ellos, porque después de unos largos cuatro años, de haber estado cada uno por su lado, el destino y Cupido los volvió a juntar. Y es que precisamente su reconciliación fue este año, cuando ambos decidieron viajar como familia Ica, junto a las dos pequeñas, donde al parecer sí que sirvió mucho, para que puedan aclararse quizás aquellos temitas que tenían pendientes. Pero sí, señores, el amor de familia triunfó, pese a todo tipo de adversidades que tuvieron en su momento, y hoy por hoy son un ejemplo de pareja, para que todas aquellas que piensan que el amor no lo puede todo, se equivocan. Así que ya saben, chicos, sigan escribiendo juntitos esta historia de amor, y que sean muy, pero muy felices. Para que vean que, de verdad, que a nosotros nos encanta cuando la gente se quiere, nos encanta cuando el amor realmente puede, nos llena de esperanza, que un amor bonito exista. Se ven tantas cosas tan feas y tan negativas en el mundo, que ya es suficiente, ya, y ver amores bonitos, y ver que las dos personas, que son, como lo acaban de decir, totalmente distintas, pueden llegar a encontrar ese punto medio, para poder tener una relación tan bonita, que es lo que han encontrado Sebastián y Andrea. Se les ve súper lindo, yo también les echo porra siempre, de verdad que los felicito, porque ya son más grandes, más maduros, han crecido, se conocen, yo sé que se quieren, uf, 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 se quieren. Es que, en verdad, somos bastante diferentes, en gustos, en estas cosas, pero, pero por alguna razón, nos compenetramos súper bien, es como, como cuando tienes una confianza, que va más allá de la confianza, ya, ya es que, no sé, es que, es que, es difícil explicar, porque, es una confianza que, que no se, no se da con nadie más, o sea, es, es que, el poder de ser uno mismo, sin ocultar realmente, el poder ser, tener la libertad de pensamiento, de palabra, de bromearse, de hacer todo eso, hace justamente, que puedan tener ese complemento, por más diferentes que sean. Es precisamente eso, creo, yo nunca, o sea, con Sebastián me siento relajada, me siento en casa, por así decirlo, o sea, por más que él esté ahí, yo puedo, puedo ser yo misma, en 100%, y viceversa, y, y lo único que, que sí hemos trabajado, para hoy en día, ¿no? Este, es, es, es más que todo, cuajar la relación, y, y, y los valores dentro del hogar, y el, y el estar seguros de querer formar una familia, porque antes también éramos, demasiado jóvenes, y como que, sí, no, sí, no, pero ahora era como un tema bastante serio, porque ya era, si volvemos, volvemos a vivir juntos, es, exacto, para siempre, o sea, hay que darlo todo, es una decisión, y con las niñas, sabemos que, sabemos que es una, la decisión que tomamos, fue, fue, arriesgada, arriesgada, pero sí, sí, en verdad, nos demoramos un poquito en tomarla, porque estábamos, teníamos que estar seguros, que realmente la decisión iba a ser la adecuada, porque, en verdad, eso de regresar y terminar, regresar y terminar, no, 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 no es la voz, y, hoy por hoy, peor, peor, si daña a una pareja, imagínense ustedes cuando hay criaturas involucradas, este es el tema, entonces, sabemos que es como, la última oportunidad, y hay que hacerla bien, hay que hacerla bien, es verdad, tienes toda la razón, y es una decisión de diario, o sea, todos los días nos levantamos con esa intención, porque malos momentos tenemos todos, de forma independiente, no André y Sebastián, sino Andrea sola, Sebastián solo, Adriana solo, Grey solo, todos tenemos malos días, pero, la intención de estar juntos, y la decisión, que creo que esa es la palabra clave, cuando uno decide conscientemente, que quieres estar con alguien, y que quieres comprometerte en familia, y apostar por el compromiso, porque lo más fácil es tirar la toalla, ante el primer problema, lo más fácil es decir, me arranco, y acabó, es lo más sencillo, pero lo más complicado, es en ese momento de problema, en ese momento de dificultad, continúo contigo, porque a pesar de todo esto, yo te amo, claro, porque sabes que es un problema, que se puede solucionar, o sea, antes un problema era, ya fue, terminamos, y luego regresamos, otra pelea, y ya, ya no quiero saber nada, y te va, es la típica de chivolo, exacto, es normal, es un proceso, y por el cual hemos pasado todo, no me van a decir ustedes en casa, que cuando éramos chivolos, estábamos chiquillos, no tomábamos también decisiones en el momento, y pa, ya está, no me importa nada, porque es así, pero ya llega un momento, han pasado, han pasado, ¿cuántos años? ocho años, desde que nos conocemos, entonces, son ocho años, de seguir conociéndonos, hasta en las malas, porque hasta cuando hemos estado peleados, seguíamos conociendo esa parte, de la otra persona, ¿me entiendes? Entonces, ya hoy en día, realmente, yo siento que no hay, no hay nada que ocultemos ambos, no hay, todo es muy, muy, muy transparente, muy transparente, es que no saben lo rico, se lo digo por experiencia, no saben lo rico que es, poder ser tú mismo, y que la otra persona sepa, ya que sepa de pe a pa, cómo eres, a veces, ¿sabes qué? A veces también nos metemos en problemas, porque a veces mostramos cosas en redes sociales, y la gente dice, oye, te pasaste con una abuela, aguanta un rato, nos conocemos, sabemos hasta qué punto podemos bromear, tranquilo, tranquilo, no sé, porque se exasen, no, ay, ¿qué pasó? ¿por qué? Tranquilo, sabemos hasta qué punto se llega, vamos a seguir conversando, pero esta vez, en claros y directos. Ay, hijita, a veces también renegamos hoy, la convivencia en pareja, a ver, qué mejor tema, porque me parece que acá, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Uy, no, Grace tiene una cara de, yo creo que Grace tiene que estar en esta secuencia, pero sola, a todos nos ha pasado, y por ahí me podrán decir algunas personas, Adriana, ¿qué cosa vas a decir? ¿cómo vas a decir? porque lo he dicho cada vez que he podido, que la convivencia es un paso para mí, que tiene que suceder antes de casarse, ¿sí o sí? correctísimo, no hay otra alternativa, no, Adriana, pero cómo va a ser, ¿sí o no? de mi casa casada, ok, si ustedes piensan de esa manera, perfecto, pero para mí y para mi experiencia, la convivencia, es el punto decisivo, para saber si sigo o no, con la persona con la que me voy a casar, es que ahí es donde conoces realmente a la persona, tu costumbre, sus gustos, si es desordenada, totalmente, y empiezas a ver las cosas, que te van a arrastrar toda la vida, exacto, entonces, ¿qué te puede, puede ser que algo, estando de enamorado, algo no te gusta, ¿qué importa? porque ese es el momento que no te gustó, pero hay que pensar, si eso que no te gustó, lo puedes arrastrar, y lo puedes soportar toda tu vida, exacto, Adriana, ¿puedes repetir por favor, mirando a la cámara, puedes repetir, primero hay que convivir, para después casar, repítelo por favor, para que te escuches ahí, primero, según mi experiencia, en convivir antes de casarse, ¿ese el mensaje es para quién? no, no, para que escuchen, es para una amiga, me he contado, me he contado, pienso también, que la convivencia es importantísima, ¿ves? digo, la convivencia es importantísima, ¿sí o no? ¿qué consideras? el borrador, el borrador, la convivencia es el borrador, para realmente, ¿sabes qué siento? ¿cuántas separaciones y divorcios evitarían con las convivencias? es lo que siento yo, pero además de las convivencias, bueno, que conlleva la convivencia, ¿no? es también el tiempo porque, y nos ha pasado a nosotros también, porque los errores que uno, uno comenta los errores que inclusive uno ha cometido, ¿no? este, el, el que muy rápido la ilusión, le llamamos amor, la ilusión del momento, no necesariamente es amor, porque el amor, es, es conocerse al 100%, es estar seguro, conocer los defectos, más que las virtudes, ¿sabes? si realmente estamos listos para estar con esa persona para siempre, si estamos preparados para tener una buena comunicación, si estamos lo suficientemente maduros para tener bebés, para tener niños, exactamente, entonces son muchas cosas, que últimamente, y se lo digo a los jóvenes, porque yo misma he sido más chivola, y también he cometido esos mismos errores, y, y la ilusión no necesariamente, es amor, hay que tomarnos el tiempo de conocer realmente a la persona, y estar realmente seguros de formar una familia, porque, y siempre te dicen, no tomes decisiones que puedan afectar tu vida, estando molesto, ni estando muy feliz, eso, eh, sí, ¿por qué? es verdad, no son momentos en los cuales uno tenga que tomar decisiones para toda la vida, hay que estar en un momento neutro, tranquilo, con la cabeza bien, para poder realmente decidir, dar el siguiente paso, un paso que debería, en todo caso, es lo que pensamos, a lo que apuntamos, ser para siempre, ¿sí? es lo ideal, no siempre pasa también señores, y que tampoco es un problema si no pasa, es un problema, exactamente, tampoco es un problema, pero si podríamos disminuir la cantidad de divorcios que existen, sí es cierto, sí es cierto, yo quiero preguntarles alguna estrategia, algún secreto, alguna cosa que ellos hayan visto ahora en este regreso, en la relación, para salpicar, para también que salpique pues información a la gente que está conviviendo. Y lo que sí quería, no, aparte de la madurez que ya tienen, ¿cuál es la otra diferencia que he encontrado? Porque ustedes han estado un tiempazo, medio tortuoso también, porque estaban en televisión los dos, y era bien complicado, lo seguían, pero hasta en el baño, es la de siempre, que imagino también habrá influido mucho en que hayan terminado, ¿cómo así siguieron y dijeron, bueno, llegamos con la fe, o sea, eso, aparte de la madurez, porque se nota que están definitivamente chicos, yo los tengo que felicitar por la linda y hermosa familia que tienen, y definitivamente se nota que están mucho más maduros los dos, de todas maneras, yo te conozco a ti, te conozco a ti, todos los conozco a ti. Pero es verdad esta pregunta, ¿en qué momento se da esto? ¿Qué pasó? ¿Se encontraron con...? ¿Qué pasó? Primero, en verdad, la gente empezó a notar que nos guiábamos mejor, que el hecho de compartir inclusive la custodia de Maya, por así decirlo, la crianza de nuestra hija, ya era como algo más suave para nosotros, ya podíamos tener más contacto, ya nos contábamos un poco más. Entonces empezó así el reconectarse. Nosotros ni siquiera nos hablábamos, o sea, había una etapa en la cual era, hola, siete de la noche, lo necesario, recojo, chao, la dejé. Por eso, y quiero saber, ¿cómo pasa el cambio? ¿Qué sucedió? Creo que, o sea, a veces uno dice tiempo al tiempo, porque en verdad, cuando las cosas están muy calientes, a veces, dar tu brazo a torcer, o darte cuenta que, que puedes hacer otras cosas para mejorar la situación, pero no la quieres hacer porque, porque no es el momento, porque no te da la gana de hacerlo, porque otra persona ves que tampoco lo está haciendo. Entonces, tiempo al tiempo, justamente, pasaron un par de años mal, este, hasta que, la misma madurez de ambos, creo que ayudó a que nos demos cuenta, que estábamos perdiendo más de lo que podríamos ganar. Entonces, empezamos muy suave, muy sutil, ni siquiera fue una conversación de, oye, hay que tratar de empezarnos a llevarnos bien. simplemente fue un cumpleaños de Maya, este, que fue en pandemia, que se celebró, obviamente, en la casa de Andrea, con su familia, y, yo fui. Entonces, ese día, pasamos tiempo, eh, más juntos, con Maya, y empezamos a conversar, un poco más de lo que usualmente ya se conversaba, porque era mínimo, este, y desde ese entonces nos dimos cuenta que, en verdad, pues las cosas, ya no eran tan, la magnitud del problema ya no era tan grande, o tan grave como, como pensábamos, y empezamos a, a conversar un poquito más, no de, de cómo estás, qué tal tu día, sino, que la conversación sea más fluida en cuanto a padres, este, y poco a poco eso hizo que, nos lleváramos mejor, sin querer queriendo, como padres, no como amigos, como padres. Entonces, eh, ya como amigos llega después, llega ya en un viaje, no, eh, un viaje que, que ellas se van a Ica, yo le, eh, yo tenía el fin de semana libre, y le di el alcance para darle una sorpresa maya. No, acá parecíamos ruta de, de viaje de ustedes, porque acá, acá comentábamos, ahora, este fin de semana, ¿dónde se fueron? Sí, sí. Están acá, y el fin de semana, decíamos, ¿dónde se fueron? Están por allá, pero aguanto, pero tú sabes que de verdad, en ese viaje, te lo juro que lo que más primó, no fue un tema amoroso, sino fue realmente amical, o sea, empezamos a volver a tener esta química, a disfrutar, por la que nos conocimos al inicio. Claro, brobeamos con cosas del pasado, o actuales, inclusive rajamos de cosas actuales, o te enteraste que tal persona, uy, no sabías que tal, tal, o sea, como más amigos, más amigos, es verdad. Más amigos, y quiero preguntarte, ¿en qué momento? Porque a veces esas cosas quedan en la cabeza, ¿no? ¿En qué momento ya empezaste a verlo con otros ojos? ¿Pasó algo específico? ¿Y dices, uy, no, acá otra vez estoy sintiendo algo en mi corazoncito? No me acuerdo el momento preciso, pero en verdad, de verdad, de verdad, yo lo que sí agradezco personalmente, es que logré volver a sentir el enamorarme de alguien, porque yo ya no lo veía ni siquiera guapo, por así decirlo, o sea, yo realmente para mí, él no era un hombre que yo viera. Pero era para ti el papá de la bebé y ya. Nada más, o sea, yo no te podía decir. A mí me han preguntado, volverías con ella y decían, no. No. Pero te gusta, no. exacto. No, cero. realmente este, este, justo ese momento que tú me preguntas, creo que fue exactamente como cuando conoces a una persona al inicio, porque era como un mundo nuevo para ambos, porque volver a verlo atractivo, volver a pensar que podía besarlo, era como entre raro y, y la maripotita. Y la maripotita. Y la maripotita. Y tener hambre. Claro. Y saber que no era hambre. Claro. Claro, claro. Yo creo que es eso, ¿no? Porque fue bien natural y eso es lo que, lo que sí agradezco, porque tuve la oportunidad de enamorarme. Tuve la oportunidad de enamorarme por segunda vez de la misma persona que salgo de solo de películas. Eso es lo caso, porque, eso es lo caso. Acá preguntábamos ya, oye, ¿usted regresará con algún ex? Y yo me pongo a pensar, yo te digo ahora que no hay forma. Claro. Yo me separo de la persona con la que estoy ahora, y no creo que vuelva con un ex, pero ya viendo algunos casos digo, oye, mejor nunca digas nunca, porque, uno nunca sabe qué va a pasar en la vida, esa sí. Es verdad, es verdad. Y ahora ya nos mordemos la lengua para decir no. Para decir no hay que pensarlo, porque a veces no es la realidad. Esta familia que tienen ustedes ahora es bastante grande. Caray, ni me digas. Escúchame, ya está preocupante de lo grande que, y encima nos preguntan si queremos ampliarla, ¿no se dan cuenta la cantidad de niños que tenemos? Ahora te voy a decir lo que nos dijo Convidente, ahora te voy a decir, espérate, espérate, espérate. Me refiero a que, claro, están ustedes dos, las dos bebés, y aparte, hay tres animales. Hay tres más. Sí. Olvídate. Que son bebés. Pero claro, son sus hijos. Es un circo. Son sus hijos. Es un mercado. Tienen un perrito y tienen dos gatitos. Eso es lo que pasa, eso es lo que por ejemplo me pasa a mí, yo también tengo perrito, tengo gatito, y es complicado para mí, porque encontrar a alguien que le guste los animales, a mí se me importa eso, o sea, me importa que a la persona que está conmigo le guste los animales. Totalmente. Ah, pero él cuando llegó y vio al gato, al inicio, ahora es su reina máxima, o sea, ni yo. Ahora siempre pasa. Mira, ahí terminan cayendo. Terminas cayendo. se enamoró. Es imposible la nobleza que tienen y es imposible que no te compres. Es mi reina, en verdad son las reinas todas. ¿Cómo han llegado a sus vidas? Valentina vino hace tres años justo con mis seguidos. ¿Valentina es la perrita? La perrita. Ella llegó con el nacimiento de Larita, que es mi segunda hija. Tiene la misma edad prácticamente. Es hija de los perritos del entrenador, que yo lo conocía de antes, y él quería asegurarse de que la perrita tenga un hogar bueno, donde esté seguro y todo. Acepté a Valentina, y luego conocí una amiga que tenía un montón de gatos, porque a mí no me gustaban mucho, y me enamoré de su gato, y un día me levanté y dije, voy a adoptar un gato. Ya. Es que he sido las decisiones, son así. Sí. Es verdad. Me levanté, lo sentí, adopté a Kiki, a los cuatro meses. ¿Kiki cuál es? Kiki es la gatita esa, esa gatita. Blanca con negro. Y Kiki tiene un año, Kiki estuvo en un puente que se cayó, y todos sus hermanitos estaban ahí. Sí, la recogieron de ahí, así que en verdad es súper especial. Hasta de verdad que causa mismo sentimentalismo que un niño. Para mí, hay tantos animalitos que están en la calle, y Coco lo encontré en Facebook, que también una chica tenía a su hermanita y a él, y estaba buscándole hogar. Y Coco recién tiene dos meses y medio. Sí, bebecito. O sea que prácticamente está siendo papás otra vez. Pero ahí sí tomamos la decisión los dos. Ese es adoptado de los dos. A mí no me gustaban los gatos. Como siento que en cualquier momento te podían atacar. Siempre sentí eso. Entonces, no sé si es mala experiencia, no me acuerdo la verdad. Pero Kiki me gustó. O sea, Kiki parece un perro. Tú la llamas, viene, se queda contigo. Tú sabes que he escuchado mucho eso de gato no me gusta. Gato no me gusta. Te mueres con los gatos. Y son lo más amoroso que puede haber. Limpios. Limpios. Son lo más fácil. Independientes. Es verdad, si no les gustan los gatos, son ustedes personas que trabajan. Es la mejor mascota que puedan encontrar en casa. Esto fue Claros y Directos.